Hola comunidad TIC Latam, los saludo desde el Hotel Metro Hotel donde se está llevando a cabo nuestro evento de Tendencias TIC y Top Proveedores. A mi lado tengo a Zayda Ortiz. Zayda, ¿cómo estás? Muy bien. Zayda, cuéntame cuál es tu rol en Vertif. En Vertif yo soy la General Manager de la región norte de Vertif, que es básicamente Colombia, Ecuador, Venezuela, Centroamérica, Caribe y Guyana. Zayda, cuéntame sobre las novedades que vienen para los canales en Vertif. Bueno, nosotros ya desde hace un par de años hemos venido implementando nuestro modelo de canales con mucho éxito y este año lo que pretendemos es justamente dar un mayor acompañamiento a nuestros canales en términos de Tendencias, en términos de Edge Computing, todo lo que tiene que ver con con definitivamente conceptos como el 5G, el Big Data, el Small Data y hacer un ejercicio mucho más próximo a ellos en términos de venta consultiva para que ellos puedan atender a sus redistribuidores o usuarios finales de manera que atendamos esa necesidad que tenemos tanto en la ciudad como en el país y definitivamente en el mundo en términos de conectividad e infraestructuras de emisión crítica. Zayda, cuéntanos un poco sobre la conferencia, el tema que expusiste en la conferencia. Sí, justamente en la conferencia hablé de Edge Computing y por supuesto de lo que estamos viviendo con esta nueva tendencia, digo nueva, sin embargo ya llevamos muchos años trabajando en Edge Computing y en algunos casos no siendo conscientes de ello. Nosotros hablamos de Edge Computing en la conferencia con el ánimo de acercar al auditorio para que comprendan un poco el concepto, de qué se trata, qué ha pasado, cuál ha sido la evolución en términos de cuatro variables básicamente, ancho de banda, latencia, seguridad, disponibilidad y lo que hemos visto es que definitivamente con el paso de los años el 3G, el 4G que era básicamente una comunicación entre individuos ha sido exitosa, sin embargo la multimedia por supuesto ha estado ahí permanente, no solamente voz, datos y multimedia, pero el 5G lo que nos permite es tener una conectividad entre objetos y hoy nosotros tenemos en nuestra cotidianeidad una serie de objetos desde nuestra nevera que tiene, que lanza datos, desde definitivamente algunos elementos adicionales, algunos comunicadores y demás que por supuesto lanzan los datos pero esto requiere un ejercicio de explotación de datos y por supuesto una infraestructura que esté muy cerca al borde de la red justamente para que sea muy fácil, veloz y por supuesto con muy poca latencia de manera que si yo estoy comprando algo en el e-commerce o tengo alguna información de estos objetos pues sea muy fácil que nuestros micro data center puedan responder a las necesidades que nosotros necesitamos para tomar decisiones. Claro Zayda, muchas gracias. A ti, muchas gracias. A ti, muchas gracias. A ti, muchas gracias. A ti, muchas gracias.